Los agricultores italianos continuaron este miércoles con las protestas en varias ciudades del país con mayor desarrollo agrícola. Por el momento no se han registrado incidentes graves, solo algunos retrasos en la circulación de las carreteras. En la región de Lazio las protestas han bloqueado durante varios minutos el acceso a la A1. Reclaman que la Unión Europea no puede imponer normativas que las empresas no pueden asumir. Como en el resto de Europa, los italianos protestan por la reducción del terreno cultivado, la entrada de alimentos sintéticos en el mercado y las subidas del precio del gasodio. Las demandas también se han extendido en las provincias del norte de Italia, donde esta mañana se han concentrado cientos de tractores con pancartas reivindicativas, o como en otros puntos del país, donde han protagonizado marchas lentas por la carretera. En Verona las protestas se han hecho eco frente a la feria del sector donde se esperaba la llegada del ministro de Agricultura, y en Cagliari los agricultores y pastores han creado una concentración permanente en el principal puerto sardo, que amenazan a aguantar durante varios días con el objetivo de ser escuchados.